La escuela es un proyecto docente, el proyecto docente de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Fue fundado por el Comité de Cineastas de América Latina. Es un proyecto docente y a la vez político. La escuela es un centro formador, no tanto en el ámbito cinematográfico, sino desde otras perspectivas, yo creo. La filosofía de enseñanza de la escuela es aprender haciendo, pero una cosa muy importante que siempre dice el maestro fundador, Fernando Viri, con obstinatos rigores. La relación nuestra con la UNESCO es una relación natural. La integración y la diversidad que provoca esa integración, yo considero que es la especificidad principal de la escuela. La verdad es que la UNESCO, bueno y el mundo ahora cree mucho en el audiovisual. El audiovisual es muy importante para mandar mensajes más allá. La UNESCO nos llama, yo pienso que también porque nosotros somos un ejemplo de lo que es la diversidad. Y pensamos que la mejor idea era hacerlo con la Escuela Internacional de Cine, que está también representada por gente de toda la región, para reflejar esa rica diversidad, no solo de América Latina y del Caribe, sino también del resto del mundo. Nosotros nos sentimos, por supuesto, que muy orgullosos y los estudiantes motivados con la propuesta que nos hizo la UNESCO de hacer estos dos spots, uno sobre la convención y el otro sobre el año de la afrodescendencia. Los estudiantes se metieron, involucraron ahí en la convocatoria muy rápidamente y el resultado que hemos logrado es un resultado muy fresco, yo pienso que ambas partes estamos muy satisfechos. Lo que tenemos todos los seres humanos en común es que nos expresamos, que es también la idea de la convención, de la UNESCO. La danza, el cine, son cosas que no solo es una expresión cultural. Es una cámara viva, súper viva, con la gente siempre moviendo. Tenemos con un color vivo del amarillo al azul y guardar también el mismo estilo, tratar de guardar los círculos. La expresión de las diversidades culturales, a la cual adhieren la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y estamos promocionándola para que más países se unan a este equipo. En este año, de 2011, tenemos un tema central que nos importa mucho para promocionarlo también como parte de la diversidad cultural, es el año de las Naciones Unidas de los afrodescendientes. Me llamo Gustavo Vinagre, soy brasileño, director del SPOT. Mi idea partió del punto de que la raza humana nació en África y por eso todos de alguna manera ascendemos de África. Es un tema que se está trabajando desde distintos ángulos en toda la región. Creo que lo más importante es, como tú decías, apreciar la impronta de esa cultura, cómo se encuentra presente en toda una serie de expresiones que a veces cuesta trabajo identificar su raíz, pero que esté incorporada en la vida cotidiana, en la cultura de los pueblos, no solo de la región de América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo. Estudiantes, trabajadores, profesores, La experiencia fue buena, de practicar un poco lo que yo aprendí aquí en la escuela. Está linda, ¡hola! Proteger y además darse cuenta del aporte que tiene hacia el desarrollo. La cultura es un vector de desarrollo y esto hay que demostrarlo de alguna manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!